La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos secos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Amada, tu matrimonio parece un montón de huesos secos en el desierto. Sin duda alguna, el ver destruido nuestro matrimonio puede provocarnos un profundo dolor. Pero aquellas que conocemos el poder de Dios, sabemos que él puede darle vida a un matrimonio muerto. En este precioso ministerio, hemos podido apreciar el soplo del Ruaj HaKodesh sobre esos huesos muertos de muchos matrimonios, al resucitarlos a una vida nueva. Es por esta razón, que sabemos que el gran yo soy, es nuestro Padre Celestial. No existe matrimonio, por más muerto que esté, que esté más allá del poder sanador de Yahweh. Ezequiel 37.14 Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo el Señor he hablado y lo he hecho. El Señor ha restaurado muchos matrimonios. También quiere manifestar su poder en el tuyo. Precisamente el Todopoderoso quiere ocupar la situación de tu vida para mostrar su gloria y poder. ¿Quieres que él haga por ti lo que ha hecho con tantas otras esposas en este ministerio con hogares muertos? Entonces invoca al Señor y entrégale esos huesos secos de tu matrimonio. Pídele que su bendito Ruaj HaKodesh sople sobre tu matrimonio sin vida. A su debido tiempo, le dará nueva vida a esos huesos secos. Recuerda que sin fe, es imposible agradar a Dios. Confía en que Él puede hacer esto para ti. Él es más grande que cualquier problema que estés enfrentando. Salmo 147.5 dice Que grande es nuestro Dios y muy poderoso. ¿Crees en el poder de Dios para restaurar tu matrimonio muerto? Debes confiar en Él de todo tu corazón. Debes estar dispuesta a arriesgarlo todo y confiarle todo tu futuro a Él. Salmo 27.5 dice Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. El Todopoderoso se encuentra dispuesto a cambiar corazones de piedra por corazones de carne que estén dispuestos a obedecerle. Es aquí el 11.19 Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así que confía en Él con todo tu corazón. Rinde tu vida a su soberanía y obedece sus mandamientos. Ya que el soplo de su espíritu es lo único que puede darles nueva vida a ti y a tu esposo. Todos los demás caminos conducen a la desesperación y a la destrucción. Confía a tu matrimonio a tu Padre Celestial y Él hará. Proverbios 3.5-6 Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El esfuerzo humano no va a arreglar tu matrimonio. La redención y la restauración solo vienen a través de la cruz de Cristo. Solo vienen a través de morir juntamente con Cristo para ser vencedoras juntamente con Él. Y en Cristo somos más que vencedoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!